Lo que vamos a hacer es desmontar las cajas de fruta. Aquí tengo las piezas de una caja de fruta grande. Tengo un lateral y dos esquineras que voy a pegar con cola blanca para madera. Mientras dejamos secar lo que voy a hacer es quitar las marcas de las grapas con una lija. Una vez seco le damos la vuelta y vamos a pegar las patas. Voy a aprovechar dos esquineras de la caja grande y cuatro de cajas pequeñas de fruta para hacer las patas. Una vez esté todo seco vamos a dar una capa de imprimación tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. En la parte de arriba vamos a hacer efecto falso decapado. Vamos a aplicar la pintura con la parte verde de un estropajo haciendo la técnica rayé para imitar el decapado de la pintura. Podéis utilizar pintura acrílica o pintura latiza en color marrón para hacer contraste. En la parte de abajo voy a dar una capa de pintura acrílica en color marrón. Haremos el efecto decapado al inverso. He escogido la base oscura para que no se vean las letras. Vamos a hacer decoupage. Tengo esta servilleta y la voy a recortar a la medida de donde voy a colocarla. Hay una parte como veis, hay una flor que está partida y lo que he hecho es recortar otro trozo y la vamos a completar. También voy a quitar este trozo de texto porque es repetido y voy a aprovechar este trocito que pone Franz en la parte de abajo que no voy a aprovechar. Vamos a recortar más servilleta sobrante antes de pegarla para que no sea más cómodo. Una vez ya la tenemos totalmente recortada aplicamos un poco de pegamento para decoupage por debajo, estiramos bien el pegamento y colocamos la servilleta. La protegemos con un trozo de plástico porque es muy delicada y apretamos con un trozo de papel y vamos a seguir los mismos pasos con el resto de la servilleta. Aplicamos el pegamento por debajo, lo estiramos bien, que sea una capa uniforme, colocamos de nuevo la servilleta, la protegemos y estiramos apretando para quitar burbujas de aire, arrugas y también toda la parte troquelada y así vamos a continuar. Ahora voy a colocar el trozo que faltaba tanto en la flor como la palabra y ahora vamos a hacer el efecto decapado al revés con fondo oscuro y por encima claro. En estas partes voy a utilizar el pincel y también el estropajo. Voy a colocar estas cintas como tope en los laterales, es una cinta de cuerda y la voy a pegar con grapas. Como veis he puesto 3 grapas y luego para decorar una cinta de encaje de tela que también he grapado. Ahora voy a decorar las asas con arcilla de secado al aire y con este molde. Vamos a hacer esta figura, la quitamos del molde aún fresca y la vamos a pegar con pegamento para madera con cola blanca a la parte donde están las esquineras que utilizamos para agarrar la bandeja. Aquí tengo unas flores de resina que voy a utilizar para tapar las grapas. Primero les doy imprimación y luego le doy un poquito de pintura ácrica en color marrón para envejecerlas. Con esta misma pintura y la técnica del pincel seco vamos a destacar los relieves del molde que hemos hecho con la arcilla que ya está seca. Si nos pasamos con la pintura corregimos con una toallita húmeda. Voy a pegar las flores de resina en las partes donde aún se ve las grapas. Como toque final voy a dar algunos reflejos dorados y los voy a realizar con esta pasta que es crema a la cera dorada y como veis se puede aplicar con el dedo o con un pincel. Da un tono dorado precioso y es muy fácil de aplicar. Luego esta cera endurece, se cura con el paso de los días y queda súper resistente. Para proteger voy a utilizar barniz poliuretano en acabado gloss que significa brillante. Este barniz protege, luego podemos limpiar con un trapo húmedo la bandeja y así de preciosa nos ha quedado esta bandeja hecha con restos de cajas de frutas con una forma muy original con las esquineras de madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!